Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, lo visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde las diferentes comunas de Medellín, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Hoy los estamos saludando desde la Comuna 13 San Javier y visitaremos a Doña Rosamelia Carvajal. Con ella hablaremos sobre la importancia de la autonomía en el aspecto familiar y comunitario, mientras preparamos una deliciosa carne con papas llenas de su estilo personal. Música Doña Rosa. Sí, buenos días. Hola. Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bienvenido, bienvenido. ¿Qué más, qué ha hecho? Pues bien, digamos que por aquí hásele la visita a ver si conversamos un ratico. Bienvenido, claro que sí, bienvenido. Y cuénteme, ¿nos hace falta alguna cosa para la receta? Sí, nos tocara comprar todavía lo que son las papas, de pronto el cilantro para encontrarlo fresquito. Ah, entonces vamos de una vez si quiere. Claro que sí, espéreme, llevo el niño y la mascota para no dejarlo solo. ¿Verdad? Ah, no, hágale, para que vamos todos juntos. ¡Dante! ¿Crisen, en qué año estás? En César. Ah, bueno, ya está grande. ¿Y él es el único hijo que tienes o tienes más? No, tengo tres. Tengo una niña de 26 años, es regente farmaciela de Antioquia. ¿La niña de 26 años? Sí, es la niña, la única hija mujer. Sí, tengo otro de 19, estudiante, es auxiliar de clínica veterinaria. Y el niño que está pues en sexto, tiene 11 años. Y el perro, que es como otro hijo. Y cuéntame, ¿qué te gusta hacer en el tiempo libre? ¿A qué más te dedicas? A ver, a mí tiempo libre la verdad no me queda. Además del hogar, soy líder comunal. Soy la presidenta de la Junta de Hacienda Comunal de este barrio. Hago parte de eso, como una tres y soy formadora. Yo quería conocer cómo era Doña Rosa en la casa y también conocer un poquitico de esa faceta social que ella tiene. Entonces, ¿cuántas papas necesitamos? Llevemos seis papas, Sebastián, bien buenas. ¿Qué? Las hacemos otra granada, sí. A ver, esta está grande, sí. A ver, pero esta está verdecita. Pero esa ya es de mala calidad, eso fue a polia por el sol. Por ejemplo, arrancarla, la dejaron al sol, entonces se quemó. Sí, señor. Pero ya papa no es buena para el consumo. Tiene toda la razón, ¿verdad? Como dice Don Nelson, así es. Muchas veces cuando la papa se expone tanto al sol, empieza a generar un pigmento, que es algo que le da como un color, que es por la clorofila, ¿cierto? Sí. Y eso hace que también se generen otras sustancias que nos pueden hacer daño si no la comemos así. Las papas deben guardarse en un lugar que sea fresco y que sea oscuro, que no tenga una exposición directa del sol. Bueno, llevemos la carne. ¿Qué carne? De pierna, que es la que no me gusta a mí. Ah, qué bien. Pues está muy buena, que me diga. Vea, esto también es una calidad de carne. Ah, pero es que ya la venden empacadita. Ah, sí, por higiene la vendemos así empacadita, porque es que uno recoge muchos químicos malos en las manos, entonces a uno la sanidad lo pide después de que uno la venda así empacadita el vacío. Eso, y así no tiene contacto con tantos moscos, ni nada, ni tanta manipulación. Sí, eso. Hay alimentos, en este caso, por ejemplo, la carne, que deben mantener algo que llamamos una cadena de frío. Esa cadena de frío son unos tiempos precisos donde ciertos alimentos deben estar refrigerados para que no se dañen. Tres mil de papa. ¿La sal y sal y la patina? Sí, sal y sal y la patina, 200 de cilantro. ¿Y para las papitas qué? La mayonesa. Bueno, entonces vamos empezando a cocinar pues de una vez. Claro que sí. Entonces ya, de esperarte, yo me quito los anillos, el reloj, esto siempre es como una costumbre que tengo cuando voy a cocinar, por higiénito y más comodidad. Lo colocamos acá, nos lavamos las manos, porque usted sabe que siempre que la crema de manos, todo lo que uno va tocando. Claro, y venimos de la calle, estábamos tocando el perrito también. Pero eso que tú tienes es como una costumbre, es una muy buena costumbre, porque es que tú te saludas cuando te lavas muy bien las manos también, antes de hacer cualquier preparación. Con la mano bien limpiecitas, ya podemos comenzar por acá. Nos secamos, me seco por esta esquinita. ¿Me regalas a mí otro pedacito? Te regalo el otro pedacito. Muchas gracias. Bueno, porque yo veo por aquí varias cosas, tenemos las papas, el cilantro, ¿y esto son qué cositas? Bueno, esta es crema de leche, mayonesa y la sal. Este cilantro lo voy a poner a trabajar, usted me va a ayudar. Me le va quitando todas las hojitas, pues no necesitamos esta cantidad, sino un poquito. Hoy vamos a hacer papas en crema de leche y mayonesa. Las papas contienen carbohidratos, que básicamente son una fuente de energía. Las papas son muy ricas, pero también hay que intentar que no sean muy seguidas. Claro. En cambio, cuando las hacemos cocinadas, como las vamos a hacer hoy, como la papa nos aporta energía, por todos esos carbohidratos que tiene, la papa también nos aporta, imagínate, vitamina C. La vitamina C que contiene la papa nos ayuda para hacer como un estimulante ese sistema inmunológico, las defensas. Esa vitamina C, por ejemplo, cuando nosotros preparamos las papas horneadas o fritas, tiende a perderse mucho más a como se puede perder cuando nosotros las hacemos cocinadas, que también se pierden, pero no en la misma medida que con los otros métodos. ¿Usted cómo hace entonces para distribuir el tiempo entre lo que usted realiza con la comunidad, entre las actividades que usted hace aquí en la casa como mamá, o cómo hace para que le rinda para tanta cosa? A ver, yo digo que todo es la planeación. El tiempo para mí es sagrado. Uno tiene que aprender a jugar con el tiempo. Yo no puedo descuidar tampoco a mi familia por dedicarme a lo comunal, pero si soy organizada con el tiempo, yo puedo pues como atender ambas cosas. Hay muchos tipos de liderazgo. Este es el liderazgo paternalista, que es el que le hacemos todo a la comunidad. Digamos, en la asamblea yo le digo, no, es que al hijo hay que enseñarle a pescar, no darle el pescado. Nosotros simplemente somos unos intermediarios entre la administración y la comunidad. Yo le ayudo, pero yo les ayudo como si hace un derecho de petición. Cuando hay un daño, ¿a qué entidad lo reportamos? ¿Cómo reportamos el daño? Para que no se vuelvan como tan dependientes de una junta de acción comunal. Ahí tocamos un tema que es súper chévere, que es el de la cohesión social. Hay un tema que es bien llamativo y que es el de los determinantes sociales de la salud, que son aquellas condiciones en las que viven y crecen las personas, que lo que van a hacer, como dice su nombre, es como determinar sus condiciones de vida. Entre esos determinantes está la cohesión social. Nosotros todos juntos vamos a ver qué problemas tenemos y cómo juntos vamos a hacer cosas para poderlo solucionar. Incluso dicen que los países, por ejemplo, que les va mucho mejor, que son más prósperos, no necesariamente son los países o las comunidades más ricas, sino son las comunidades más unidas. O sea, que te gustan así, como partiendo más bien en la mitad. En la mitad, de acuerdo a las personas que tengo. Por ejemplo, ya tengo tres invitados apenas. La idea de una juntación comunal es el trabajo en equipo, que es lo más relevante. ¿Cómo me imagino mi barrio? ¿Qué quiero para mi barrio? Ese fue un barrio de invasión. Entonces, el alcantarillado fue construido por la misma comunidad. Entonces, eran atenores, ya habían cumplido su vida útil, que ya había colapsado. Eso que estaba generando humedades en las viviendas, deslizamientos, una cantidad de cosas. Algo que se veía también imposible para estos barrios era la gasificación, porque aparecía en zonas de alto riesgo. Entonces, contamos ya con el 70% del barrio intervenido con acueductos, alcantarillado y gasificación. Entonces, lo importante es tener iniciativa, es trabajar en equipo, escucharnos, identificar... Sentido de pertenencia y tolerancia. Y vamos a empezar a extender la carne acá en el recipiente. Mira que ya viene porcionada, muy práctica. Somos las grandecitas. La salsa barbecue y luego le hacemos salsa negra. Ahorita hablabas de algo muy bonito, y es que a la comunidad hay que enseñarle a pescar, ¿cierto? Sí, y no a darles el pescado. Eso, y no a darles el pescado. ¿Tú ves que eso también se puede aplicar acá en la casa, con tus hijos? Claro, porque es que, ¿qué le digo yo a los niños? Yo no les voy a adorar a ustedes toda la vida. En la medida que se pueda, hay que favorecer que en ellos se empiece a desarrollar lo que es la autonomía y la independencia. La autonomía habla más de la capacidad de hacer y la independencia habla más de la posibilidad que tenemos de hacer eso que nosotros decidimos. A ver, ahí sí me doy yo una pela, porque he sido muy súper protectora con los hijos. Y es un error que uno comete como mamá, porque muchas veces uno dice, como yo no tuve esto, voy a hacer que mi hijo lo tenga. Y sin querer les estamos haciendo un daño a ellos. Uno pretende que se mantengan en un mundo perfecto, que todo les salga bien, pero nosotros también necesitamos equivocarnos, porque si no vemos esa frustración que a veces salen los errores, no vamos a tener la posibilidad de aprender de ellos. Nosotros como personas necesitamos vernos enfrentados a una situación de tristeza, necesitamos vernos enfrentados a un fracaso, a una decepción, porque solo cuando nosotros nos vemos enfrentados a esas situaciones vamos a empezar a establecer planes para poder mejorar y para evitar que ese tipo de cosas sigan ocurriendo. Ellos hay que empezar a soltarlos ya, digamos ya en la parte del estudio, yo estoy con él ya pilas, al menos pues con el niño, porque antes uno llegaba, venga, yo le ayudo, le copiaba, no, es que usted es capaz. Entonces los papás a veces pueden caer en una situación y es que al pretender hacer todo, todo, todo por los hijos, empiezan a generar en ellos pues como una conducta, es como de esperar a que todas las personas que estén a su alrededor tienen que estar ahí y es para servirles. No, no, no es así. Y no es así porque digamos que yo me saludo cuando entiendo que yo soy el responsable de mi bienestar y que mi bienestar no depende necesariamente de lo que los otros hagan por mí, sino que yo tengo la capacidad de ser feliz y que en mí pueda encontrar esas posibilidades. Hay ciertas cosas que es importante y que uno puede pensar antes para evitar esa sobreprotección. Por ejemplo, esperar a que las personas pidan ayuda. Nosotros siempre estamos, ay, pero es que le puede pasar. No, esperemos porque estamos subvalorando la capacidad que ellos tienen de resolver las situaciones. Te cuento que al principio tenía como pereza por el tiempo, yo no soy buena para la cocina pues. Primero, me salí de la rutina. Saqué un día únicamente pues como para estar en la casa, para cambiar, para compartir con otras personas y la presencia del doctor Sebastián fue excelente. Y a comenzar pues que esto se ve muy rico, ¿cierto? Sí, se ve delicioso. Claro que sí. Y ya pues como se da la oportunidad para conocer nuevas personas, hacer nuevos amigos y comer algo rico, ¿cierto? Yo me quedo aquí con doña Rosa. Doña Joaquín y don Eliberto conociendo su barrio. Y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad. Saludando desde otra comuna de la ciudad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.